sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo vaya miren les explico ahorita voy a ir a lavar trastes porque no tenemos agua ya hay varios días que no cae agua entonces la pilona grande tiene un poquito de agua y esa es la que estamos ocupando pero esa permítanme tenemos varios días de no tener agua miren de que eso de que arreglen la calle nos trajo bastante va a ser bonito porque vamos a tener calle nueva pero también nos perjudica por con el agua porque todos los días no hay agua y pues nos toca venir a lavar los trastes a ruillos pero eso si ustedes van a decir el agua es sucia para los trastes y todo verdad pero allá en la casa les pasamos agua limpia les pasamos un poquito de agua limpia de agua de la pila pero aunque muchos 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 que son salvadoreños que han venido a lavar los ríos que o sea el agua del río es natural es como que uno haga un un pozo en el río es normal porque antes de haber agua aquí 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 en la zona de nosotros nosotros de donde tomamos agua del río que hacíamos para lavar que todos todos los ruidos ahí se ve duce ¿ jedem o el río? miras que ya son las 6 de la tarde pero todavía hay gente ahí en el río ya se mira oscuro en el en el teléfono y en el video se mira claro se mira clarito pero ya está oscuroджia mi bello hombrecito se ha quedado, hoy no lo traje porque yo guarda y si lo traigo no lo saco del agua pero lo está cuidando el papá en la casa y pues allí Luis está bien, gracias a Dios él está bien y pues ya va a empezar a hacerlos reír a cada uno de ustedes, ya va a empezar a salir de los videos gracias a las personas con los buenos comentarios y a los malos comentarios pues también se los agradezco de todo corazón y pues nada más quería compartirles, quería quería hacer un video aquí lavando traste junto con ustedes allí también para animarte un saludito muy especial, le mando un fuerte abrazo a mi madrina las quiero mucho a la niña Yanet y también especialmente para cada uno de ustedes que son nuestros suscriptores gracias por seguirnos apoyando, gracias por apoyarnos siempre y miran aquí estamos, aquí lavando traste cuando iban a decir ¿por qué tan tarde Sonia? porque nosotros les damos café a los bichos a los bichos que están trabajando en la fosa nosotros en la tarde antes de que ellos se vayan les damos café con pan a Malo y a Chinga y Luis también que está trabajando allí ellos toman café en la tarde y por eso y se hace feo dejar los trastes sucios para el siguiente día en cambio en la mañana se lavan nada más los que salen para el desayuno pero yo me siento muy pero muy feliz fíjense porque allí yo les pido el apoyo y les agradezco por el apoyo que siempre me brindan y allí todos los suscriptores me dicen que siempre me van a seguir apoyando que siempre me van a estar apoyando yo se los agradezco de todo corazón y por eso estoy bien agradecida con Dios y con cada uno de ustedes por darme su apoyo gracias, mil gracias se los agradezco de todo corazón miren de que a mi me encanta venir a Ruyo si por mi fue en el Ruyo pasar por eso cuando yo estaba embarazada yo aquí pasaba en el Ruyo solo en el Ruyo pasaba venía unas mañanas a lavar la ropa me bañaba me iba ya como a las 2 de la tarde volvía a bajar al Ruyo me volvía a bañar y me estaba un rato totote aquí en el Ruyo y pues yo feliz y contenta por eso quizás a Lía le encanta le gusta bastante el agua porque cuando yo estaba embarazada de él yo solo en el Ruyo pasaba solo bañando me pasaba a mi me encanta el Ruyo así que pues por eso quizás Lía ha salido puro patito para un día le voy a grabar cuando cuando él se esté bañando en la bañerita van a ver como le encanta el agua no lo he hecho porque porque hay veces me regañan ahí los chiquitos de verdad que el niño está muy chiquito pero fíjense mi gente de que el agua del Ruyo hace que los niños se amasiten más rápido les ayuda los huesitos les ayuda porque porque o sea no sé qué es lo que tienen pero miren la niña de de César esa niña es puro patito para nadar ella ya se puede sambustir y miren que tiene dos añitos pero ella ya se puede sambustir ella ya anda nadando a ella le encanta el agua también y pues yo creo y me imagino a Lía así también porque miren si me todos los días en la mañana me traigo al niño para el río todas las mañanas me lo traigo cuando yo vengo a lavar así como le grabé el video ayer así como le grabé el video todos los días esta es mi rutina diaria de la mañana hacer las cosas de primero de allá ordenar el cuarto después venir a lavar tender la ropa cuando baño al niño se me duerme lo voy a acostar en la maquita después si no he retorcido la ropa la recuerdo me baño y me voy cuando llego a tender la ropa cuando el niño me no ha despertado todavía para la hora de almuerzo almuerzo miren de que el día me ha salido tan paciente me ha salido tan paciente el niño yo guardo el niño no me molesta miren de que en la noche despierta porque pide su lechita o sea pide la pepita va a ser pero no les quiero decir de que no despierta llorando de que me va a hacer un derrinche derrinche nada de eso si no que se despierta y se esta mueve y mueve para los lados pero esa es seña porque cuando uno ya es mamá uno bien conoce a los hijos miren de que este esta mueve y mueve para los lados cuando le quiere chichita y a veces cuando yo él se duerme algo temprano ni se duerme tan temprano porque a veces llegan las ocho y media y él todavía despierto vaya a veces yo no he cenado porque yo no ceno temprano yo siempre ceno de noche nosotros con Luis estamos acostumbrados a cenar bien noche vaya y miren de que cuando ya lo dejo dormidito en la cama él me levanto para ir a comer y bien siente él cuando yo no estoy con él bien se despierta él a veces me dice Luis vaya a comer me voy a acostar yo a la par de él vaya le digo yo pero no los hijos nuestros hijos siempre sienten cuando la mamá no esta al lado de ellos ellos tienen tienen esto de que son no se que tendrán ellos pero ellos bien sienten cuando nosotros las que somos su madre no estamos a la par de ellos no estamos al lado de ellos por eso a veces siento y me pongo a pensar y digo Dios mío digo yo como hay personas de que tienen a sus hijos y y tienen el corazón para abandonarlos tienen el corazón para decir voy a dar a mis hijos en adopción voy a o a veces se han visto casos de que de que los dejan abandonados en el en los fuentes en los rillos porque yo he visto bastante casos así en las noticias y cuando yo veo casos así me pongo triste y a veces hasta me salen las lágrimas porque eso no tiene que ser así si nos duele para tener a nuestros hijos porque no les va a doler para abandonarlos pero pero cada quien pensamos diferente cada quien somos unas madres quizás con diferente amor pero ahí estamos ir y hacer unos mangos con allí voy a ir a preparar unos mangos así que no se vayan a perder el próximo video porque ahí les voy a estar mostrando voy a ir a hacer cena también la mía no está se ha ido a su tita médica con Don Checho así que gracias por siempre apoyarme muchas gracias por estar aquí para brindarme su apoyo así que vámonos para la casita ya que Dios me los bendiga y hasta un próximo video